Te voy a compartir algunos beneficios de nuestro aceite simple, la mandarina de Young Living. Este es un aceite que viene en presentación de 15 mililitros. Su método de extracción es prensado en frío de la cáscara. Es un aceite pues muy refrescante y en el cual nos va a ayudar mucho en lo que viene siendo nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo, apoya mucho a los pulmones. Y ahora en estos tiempos que la mayoría de la gente se encuentra en casa haciendo su trabajo o los jóvenes, los niños que todavía también están estudiando desde casa, pues les puedes poner su difusor con el aceite de mandarina para que tengan una mejor concentración y su ambiente sea más fresco y estén de mejores ánimos, ¿verdad? Entonces también, ¿de qué otra manera lo podemos utilizar? Pues en su agua normal aplicamos una de las gotitas, en agua tibia como tecito podemos añadirle una de las gotas, en nuestro jugo ninja red también poniéndole una de las gotitas. Si también nuestros papás están de visita o viven con nosotros, pues ponerle también en su difusor para que tengan un sueño relajante, y nosotros también un sueño relajante y reparador. Nos lo podemos aplicar en las plantas de los pies, nada más tener un poco de cuidado si nos lo ponemos en las muñecas o en la parte del cuello porque es un cítrico. Entonces con el sol, pues pudiera mancharnos un poco, ¿verdad? Entonces yo te recomiendo de que este lo uses diariamente para apoyar a nuestros pulmones y no nada más en este tiempo, en este tema que ha estado muy complicado, sino en todo tiempo. ¿Para qué? Para levantar nuestro sistema inmunitario. Entonces no dejes de que en este pedido que realices ahora, siempre consideres tu aceite mandarina para estar de mejor ánimo, levantar tu sistema inmunitario, dar un mejor apoyo a nuestro sistema digestivo y nuestras emociones van a estar siempre arriba. Gracias. Gracias.